Hola, soy Noemí González, tengo 24 años y soy la actual Miss Grand Las Palmas 2018. Estoy cursando el grado de Administración y Dirección de Empresa combinado con un trabajo los fines de semana. Soy una chica alegre, divertida, apasionada y que lucha por sus metas. Siempre he querido presentarme un certamen de belleza y gracias a Miss Grand he tenido la posibilidad de ser ganadora en mi provincia y representarla en el nacional.